Es difícil escribir sobre algo que no he vivido Que solo en otros he sentido Del polvo al cielo comienza el sendero Del polvo al cielo ascenderemos Mucho he caminado para encontrar lo que he buscado El destino me ha jugado, chueco me han juzgado Por amar lo que hago, por pasar ese trago amargo Por limpiar mi herida y seguir caminando En momentos de confrontación, la lección Fue aprendida mi unción, es mi canción La preparación para enfrentar la vida A pesar de empezar mi lección Aprendidas que me culpan por amar lo que hago hasta encontrar La victoria en el final, cuando ya nadie queda La noche es mi linterna, no necesito gritar Para que me escuche, no necesito cambiar Para que conmigo luche, somos poetas Entiendan, elevense, salgan de la calle Y por una vez craneanse, créanse Busquen el motivo adecuado y por siempre juéguense Hasta oír la última nota, satisfáganse De las risas de otros no me quejo Ni siquiera piedras representan en lo que emprendo En estado confuso me he cuestionado a mis valores propios Cosechando mis resultados me he consumido en tanto odio No pretendo ser un pastor, ni tampoco tu profesor Pero agarreando mis ideas siento mucho Tanto dolor, quiero que mi dominio léxico Se vuelva a potencia de forma lógica Que suene de lista y que no se convierta Es paradoja, me acongoja, dar vuelta a la hoja Terminando que quiero lograr y ganar ustedes Me duele que mire mal y que no tienta a mi pesar No quiero ser escuchado por seres sordos Con tener miedo y sea consciente me conformo Tener bajo mi manga haces para mostrar Haces para argumentar y garantizar Que tal la caída me vuelta a parar y levantar Mi movilización promueve, siente y habla de corazón No muere, mi sentimiento seguirá inspirando Mi deseo de publicación luchando por mi necesidad de expresión Y la decisión seguirá con ímpeto mientras la tormenta prevalece Mi sonido, paciencia, mi conciencia, mi protesta Se mantenga como uno de mi garganta al respirar Como un suspiro entrelazado a mi lengua y quiere gritar No seguiré tragando este rebaje amargo El caos es odio en mí No seguiré aguantando tanto desamor dentro de mí Es difícil escribir sobre algo que no he vivido Que solo en otros he sentido Del polvo al cielo comienza el sendero Del polvo al cielo ascenderemos Me aferro a la ilusión Que mantiene iluminado el sendero Y espero que en el lindo de mis sueños Vea que avanza tú sola Desde el polvo a mi cielo